La Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de Defensores Humanos, de manera articulada con la Federación Internacional de Derechos Humanos, realizaron una exhaustiva investigación que fue entregada a la Fiscalía y a otros organismos de la Justicia Mundial. Hicimos una investigación que hemos entregado a la Corte Penal Internacional, a la Fiscalía, dado que en Colombia no se ha investigado la responsabilidad de los altos mandos militares detrás de estos crímenes abominables. Nosotros documentamos más de 5 mil casos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Así que, bueno, estos son apenas cuatro de los muchos que tendrán que ser indagados por la Fiscalía General de la Nación. El informe que acaba de sacar Human Rewash menciona 16 generales, entre ellos los máximos responsables de las Fuerzas Armadas en el día de hoy. Y esperamos que efectivamente las investigaciones en Colombia puedan avanzar, o si no seguiremos insistiendo en que la Corte Penal Internacional abra una investigación sobre Colombia. El representante del colectivo de abogados afirma que Colombia, como Estado, tiene responsabilidades que le atañen frente a la claridad y juzgamiento de los ejecutores de los falsos positivos. El Estado colombiano tiene la obligación de investigar y de sancionar, y la CPI está esperando que esto se produzca. Y de hecho, en el examen preliminar, la Fiscalía ha mencionado que los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad y que no se ha investigado al alto mando militar. Así que esperamos que esto tenga resultados prontos en Colombia y en relación con la escala de mando y de las posibles responsabilidades actuales. El jurista advierte que intentó obtener claridad sobre supuestos ascensos obtenidos por militares que eran investigados y condenados por crímenes humanitarios frente al entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Yo recuerdo que le dirige un derecho de petición al ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, para que se dijera si era cierto o no, que se estaba ascendiendo a militares presos, procesados, o incluso condenados por falsos positivos, por estos crímenes de lesa humanidad. Y me contestó que sí, que era profundamente irregular, que violaba la ley y que iban a hacer las investigaciones pertinentes. Luego volví a preguntar quiénes habían sido los sancionados, qué correctivos se habían aplicado y ninguna respuesta se me dio. Eso significa que efectivamente, al más alto nivel, ha habido la intención de comprar los silencios de aquellos militares que están siendo procesados o han sido condenados. Es de anotar que el caso de los falsos positivos se inició hace más de 12 años, cuando a cambio de permisos, vacaciones y remuneración monetaria, las fuerzas militares colombianas presentaban balances beneficiosos para la imagen de los gobiernos Uribe Vélez y continuados con el gobierno Santos Calderón, sin importar que los abusos y asesinatos fueran cometidos en contra de civiles que poco o nada tenían que ver con el conflicto armado que sufre el país desde hace más de medio siglo.